Un soldado del futuro deberá enfrentar a un cyborg para proteger a una mujer de su destino fatal. A la romans que te lo cuenta a su manera. Terminator, de James Cameron. Es el año 2029, la tierra está dominada por las máquinas, que han exterminado a la mayor parte de los humanos. Pero un grupo rebelde liderado por un hombre llamado John Connor está a punto de ganar la guerra. Es 1984 en Los Ángeles y un portal del tiempo se abre. Vemos a un tipo grande y desnudo que aparece. Es Arnold y se encuentra con unos jóvenes punk. Le pide a uno de ellos su ropa. Lo enfrentan y mata a dos. El tipo se la entrega. Luego vemos que se abre otra vez un portal del tiempo y aparece desnudo otro tipo en un callejón. Le quita los pantalones a un mendigo y huye de la policía que se da cuenta y lo persigue. Se enfrenta a un policía y le quita su arma. Le pregunta en qué fecha están y él le responde que en mayo, pero no de qué año. El tipo se ve confundido y sigue huyendo. Entra a un local comercial y roba un par de cosas para terminar de vestirse mientras escapa. Llega a una cabina telefónica y busca el nombre de Sarah Connor. Y es ella, la rubia que llega a su trabajo en un restaurante donde no le va muy bien. Mientras tanto Arnold roba un auto. Tras esto asesina al dueño de una tienda de armas y se surte con varias de alto poder. El otro hombre camina mientras Arnold busca también a Sarah Connor. Se dirige a la casa de una de las que vio en la guía telefónica y la asesina. Sus compañeras le muestran a Sarah que una mujer con su mismo nombre fue asesinada. Y el sujeto que también la busca ve una especie de grúa perforadora que le recuerda lo que ella vivió en el futuro. Una guerra entre humanos y máquinas. Lo vemos luchar con fortaleza. Así que queda claro que el tipo es un soldado del futuro que vino a cumplir una misión en el año 1984. Salvar a Sarah Connor de otro tipo que la quiere matar. Sarah comparte apartamento con otra mujer. Cuando iban a salir en una cita en parejas, el tipo le cancela a Sarah. Ella se va. La policía está al tanto de las muertes de las mujeres llamadas Sarah Connor y que van en orden de aparición de la guía telefónica. Así que sigue nuestra Sarah. La llaman pero su compañera está ocupada con su novio y no responde. Mientras tanto Sarah se da cuenta que hay más mujeres llamadas igual que han sido asesinadas. Mira la guía telefónica y ve que sigue ella en la lista. El soldado la sigue hasta un club nocturno. Sarah llama a su apartamento para pedir ayuda dejando un mensaje en la contestadora. Mientras tanto Arnold llega al apartamento de Sarah y asesina brutalmente a su compañera y a su novio. ¿Cómo? Cuando se va a ir, escucha el mensaje de Sarah, que había indicado su ubicación. Revisa las fotos del apartamento para identificar su rostro y sale a buscarla. Ella pide ayuda a la policía que le responde enviar a patrullas para protegerla. Arnold llega al lugar y cuando la va a matar, el soldado la protege. Le dispara varias veces dejándolo neutralizado. Logra convencer a Sarah de huir con él. Mientras Arnold se recupera. Roba una patrulla y los persigue. El soldado le explica que se llama Reese. Y fue enviado del futuro para protegerla de un Terminator que viene a exterminarla. Terminator avisará a la central de policía dando su ubicación. Sarah está en shock y dice que todo eso es un error. Él le contesta que ella debe sobrevivir y que el tipo que la atacó no es un hombre sino una máquina. Ella le pregunta por qué sangraba entonces y él le explica que es una máquina con tejido humano y sangre humana. Que es controlado por un microprocesador. Y que deben enfrentarla o ella morirá. Sarah intenta escapar pero él enfatiza en que no se puede razonar con él. Que no tienen emociones o sentimientos. Y que nada lo va a detener hasta que ella esté muerta. Ella le pregunta que si él puede detenerlo y él le responde que no lo sabe pues las armas son precarias. Buscan otro auto ante la amenaza del Terminator. Ella le pregunta por qué fue la elegida y él responde que hubo una guerra nuclear. Que en cuatro años no quedará nada y que sobrevivieron algunas personas. Que la guerra la comenzaron las máquinas pues todas juntas conectadas desarrollaron inteligencia. Que sometieron a la humanidad. Pero que hubo un hombre que les enseñó a luchar y volver chatarra a las máquinas de metal. Ese hombre es John Connor. El hijo de Sarah. Que aún no ha nacido. En ese momento el Terminator los encuentra y dispara. Hay un tiroteo mientras escapa. Los persigue y logran hacer estrellar al Terminator. Llega la policía y los detiene. El Terminator escapa. El jefe de policía le cuenta a Sarah que su compañera y novio están muertos. Terminator está herido y vemos su brazo de máquina abierto. Además también perdió un ojo. Riz le explica a un psicólogo criminalista. Que después de devastar la tierra y esclavizar a la humanidad. Las máquinas gobernadas por la inteligencia artificial conocida como Skynet. Están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana liderada por John Connor. Que las máquinas saben que matar a John en el presente sería irrelevante. Pues ya ha conducido a la resistencia a la victoria. Por eso Skynet decidió eliminar al líder enemigo antes de que nazca. Y para eso enviaron a un Terminator T-800. A través de una máquina del tiempo. Con la misión de exterminar a Sarah Connor. Quien será la madre de John. Evitando que este nazca. Que ellos también accedieron a la máquina del tiempo y lo enviaron con la misión de protegerla. Nadie le cree y piensan que está loco. Pero Sarah lo duda. Le dicen a Sarah que ahí está segura pues hay 30 policías en el edificio. Pero Terminator llega preguntando por ella. Y el policía de la entrada le dice que debe esperarla. Y escuchamos una de las frases más famosas del cine. I'll be back. Choca su carro contra el policía y entra disparando a todo lo que se mueve a su paso. Y es el momento de escuchar a Margot. Suscríbete. Sarah se esconde y luego Reese la saca de ahí. El Terminator se va. Sacan el botiquín y una linterna del auto. Se deshacen de él y ahora están a salvo en un lugar apartado. Sarah tiene frío y él la abraza. Le pregunta que se siente viajar en el tiempo y él le responde que dolor. Que supone que es como nacer. Ella se da cuenta que él está herido y saca algo del botiquín para vendarlo. Mientras le pregunta cómo es su hijo John. Él le dice que tiene sus ojos y que es un hombre en el que se puede confiar. Y que tiene una gran fortaleza. Ella le pregunta quién es el padre y él contesta que John le contó que murió antes de la guerra. ¿Y no saben cómo es? No, no lo saben. Le dice que él se ofreció de voluntario para venir a protegerla pues ella es una leyenda por haber enseñado a John todo lo que sabe. Le cuenta de la miseria y horror que viven en el futuro y cómo enfrentan a un Terminator. Él mira una foto de Sarah que se quema mientras lucha. Le cuenta que usan perros para localizar a los Terminators. Llegan a un motel y él le da un revólver. Ella llama a su madre y le dice que se marche a otro lugar pues está en peligro. Le cuenta dónde está y vemos que el Terminator se hizo pasar por su madre. Reese compró cosas para fabricar algunas bombas mientras Terminator se dirige a ellos. Sarah le pregunta a Reese si alguna vez ha tenido una pareja y él le responde que no. Y luego le revela a Sarah que ha estado enamorado de ella desde que John Connor le regalara una foto de su madre. Y que arriesgó su vida viajando a través del tiempo por ella. Reese parece sentirse algo molesto por haberle dicho eso. Pero Sarah conmovida por la confesión lo besa apasionadamente. Y pasa lo inevitable. El Terminator llega y ha recibido por los ladridos de un perro. Ellos se dan cuenta y logran huir en una camioneta. Él los persigue y cuando Sarah logra hacer caer al Terminator de su moto. Este se lleva a un camión de combustible para intentar atropellarla. Reese logra hacer explotar el camión con una bomba. Pero el Terminator sale de entre las llamas y ahora sin piel ni carne los persigue hasta una fábrica automatizada. Reese muy herido lo enfrenta y logra colocar su última bomba en el torso del Terminator. Destruyendo su parte de abajo y su brazo izquierdo. En la explosión Sarah resulta herida en su pierna. Se arrastra y llega donde Reese que está muerto. La mitad superior del Terminator consigue reactivarse y persigue a Sarah. Que huye aterrorizada hasta atravesar una prensa hidráulica. Cuando el Terminator intenta alcanzarla Sarah oprime el botón de inicio y lo aplasta. Meses después Sarah está embarazada. Va en un auto grabando algunos audios que luego dará a su futuro hijo cuando esté preparado para escucharlos. Aún conserva el revólver que Reese le había dado en el motel. Y tiene un perro pastor alemán para que le avise si alguna vez otro Terminator la encuentra. Las cintas revelan que Reese es su padre y lo concibieron la noche que pasaron juntos en el motel. Estoy completamente seguro al respecto. Sarah se detiene unos minutos en una gasolinera donde un niño le toma una fotografía con una cámara Polaroid. Y le pide 5 dólares por ella. La foto es la misma que Reese tenía en el futuro. Luego el niño menciona que se avecina una tormenta. Y cuando el gasolinero le traduce a Sarah lo que el niño dijo, Sarah responde. Lo sé. Sarah se va en dirección a la tormenta. Y ahí termina la película. Asombroso. Con uno de los guiones más ingeniosos del cine de ciencia ficción, Terminator marcó una época. Delineo una atractiva narrativa de acción con los viajes en el tiempo. Y planteo a futuro un debate sobre el poder de la tecnología. Que aún hoy en día está vigente. Además definió un público que aclamaría las secuelas posteriores. Impulsó la carrera del gran director James Cameron. Y fortaleció a nivel mundial la de Arnold Schwarzenegger. Un clásico de todo mi gusto que nunca me canso de ver. Muchas gracias. Sí, genial. Muchas gracias. Vaya. Suscríbete y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Espera más resúmenes cada semana.